En un caso local, desde el inicio de la pandemia, el área de la Bahía ha estado en el ojo público porque aquí se confirmó la primera muerte por COVID-19 a nivel nacional. Fuimos la primera región en ordenar el confinamiento y de las últimas en flexibilizar las restricciones. Así que hoy recorrimos el este de San José para preguntarle a sus residentes cómo ha cambiado sus vidas tras 12 meses de pandemia. Pues cuando empezó la pandemia, como que todos lo agarramos a broma. Ya cuando ya la declararon como pandemia mundial, pues la empezamos a agarrar un poquito más sincero, pero tampoco pensamos que iba a durar tanto. Tengo que ser de mami, de abuela, a veces de instructora, bien difícil, muy duro, muy duro. No haya uno cómo acercarse, verdad, a nuestras propias familias, simplemente porque los queremos, los queremos abrazar, estar con ellos y ahora con este virus pues ha sido muy difícil. Estas expresiones son una muestra del cambio de vida que nos impuso el COVID-19. Ya pasó un año desde que se declaró pandemia y entre los más impactados por sus consecuencias están los hispanos. En realidad el latino y el este de San José ha sentido el trancazo más fuerte durante este tiempo que hemos sentido la pandemia. La concejal Magdalena Carrasco, que representa este distrito, dice que la crisis de salud evidenció la falta de inversión en estas comunidades y las familias han tenido que pagar un costo muy alto. De los más de 100 mil casos de COVID, 20 mil de ellos existen aquí en tres códigos del este de San José, 9-5-1-2-7, 9-5-1-2-2, 9-5-1-1-6, aquí en el mero este de San José. También el coronavirus me afectó mucho principalmente porque me dejó sin trabajo, me alejé de personas tal vez con las que yo quería convivir, el encierro estresa, a veces cae en depresión uno y afectó en realidad. El desempleo provocó incertidumbre de vivienda, por lo que la ciudad aprobó moratorias para proteger a esos inquilinos y los efectos en la educación han dejado números alarmantes. Casi 3 mil estudiantes en el este de San José se nos desaparecieron, o sea, no regresaron a sus estudios, no pudieron terminar con sus estudios y estos 3 mil estudiantes de la secundaria ya no terminaron sus estudios. El impacto emocional también es innegable y la falta de socialización ha golpeado fuertemente a todos. Es duro no poder tener la libertad de ir donde tú quieras y de hacer, de conocer, de abrazar, de hacer una vida normal. No es normal que estemos encerrados y que andemos con máscara todo el tiempo. Con la llegada de la vacuna surge la esperanza y el mensaje es no rechazarla. Ya estamos empezando el final de este virus, que tenemos esperanzas, que todos vamos a estar bien, que vamos a seguir adelante, pero sí tenemos que tomar esa vacuna para salir de esta etapa y regresar a nuestras vidas normales.